y qué pasa people bienvenidos un vídeo más en el canal bienvenidos a benji drive el simulador de conducción más realista y de accidentes obviamente y en el día de hoy tenemos un vídeo bastante especial con un camión y con carguita obviamente intentamos meterlo por una ruta una ruta bastante complicada tienen que ver el resultado así que tienen que ver el vídeo completa gente cita así que acá se los dejo no olvides sus grandes olas y suscribirse en el canal activar esa campanita de notificaciones y recuerden que la descripción está el canal de alex porque obviamente siempre estoy con él estos vídeos hago con él así que gente acá les dejo el vídeo que lo disfruten y veanlo absolutamente todo ahí los dejo people comenzamos vamos a mostrar después yo ya la estoy mostrando es la primera salida recuerde que no es en la segunda salida tenemos asfalto y vamos a subir todo esto amigos todo esto por camino destapado evidentemente luego acá llega un cruce a la derecha nuevamente a la derecha otra vez y luego le damos por esta subida vamos a poner a prueba el torque la potencia de estos camiones que realmente yo también siento que no se van a rajar por nada ya que depende mucho como esté el terreno si la tierra está muy suelta y mucha pera y si vamos a sufrir ahí sí ahí sí amigos no ajá pongan ahí en los comentarios entonces que creen sube o no sube antes de que lleguemos a esa parte así que pues nada por aquí lo ponemos en otro calentamos el motor claro que sí listo chancito no fuimos full de combustible usted que es lo que lleva usted no lleva una caja seca cierto sí ahora ya al final me coloque la caja seca creo que yo como esos tres de que ya los carros de competición así sí 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 ya uno de dos oiga este caso tiene una potencia y cuantos cambios tendrá yo ya voy en quinta yo ya voy en sexto y métale y métale papi sexta séptima acabo de pasar a séptima listo papi y desde el interior suena re duro ese carro chan y fue madre las curvas de ganas yo no sé si usted tiene el mismo mío no pero bueno eso es muy similar la verdad y si suena y está subida la primera subida ya está buena si vamos 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 me encanta mucho que nosotros pero siempre vamos muy conectado o sea siempre pasa no olviden amigos que si quieren ver la cámara de chan abajo en la descripción del vídeo siempre pueden encontrar el canal de él para que vayan y vean con qué carros me está pasando lo que pasa en la vida real que el carro como que empieza a patinar y tiembla toda la cabina de tierra va a estar para estar buenísima nosotros somos muy locos es que me acuerdo en el snow run en la última vez que las metíamos con esas cargas extremas por caminos básicamente imposible listo papi listo chancito yo estoy llegando al cruce ahora sí yo ya pasé el primer cruce voy para el segundo yo aquí ya voy a entrar pero entonces me voy a abrir un poquito y con eso le hago la esperita uy rey uy rey bueno papi yo ya había esa loma mejor dicho lo que se viene de ahí para arriba es buenísimo en segundita voy chan en segundita cuando le cambió también sí bueno bueno a ver cómo sube esto uy no chan uy ya ya se me quedó el miedo acá nomás dentro de la entrada no sí 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 a ver a ver hijo de pucha uy suave 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 se que hay ahí fue en primera me tocó darle primera tocó darle primera no señor no señor también diferencial en todas las ruedas cierto como se parece como va patinando esto sí 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 hay con diferencial se sube chan uy uy eso también eso también con diferencial se sube chancito pero yo le voy a volver un poquito hijo de madre eso va a estar bueno le cuento esto va a estar bueno es más yo no sé si vaya a subir chan uy papá está difícil está difícil la subida esta vaina que es ay no 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 esto no esto no esto no vuelva 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 chan tocó en primera yo voy en primera o papá yo voy en primera o y a fondo no esta hijo de madre esta es que se derrapa y no sube vamos 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 chupa arriba chupa arriba corto el tren me está pegando pero a ver pero a ver le busco la forma no eso aquí no me quedo eso con impulso chan después de que la coja después de que la agarre ya eso no no tiene perdida está aquí de este lado venga a ver el problema es que siento que el carro se me va a recalentar si lo sigo acelerando yo también yo también por eso la acá si me quedo acá si me quedo no 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 se queda chan no se queda dale para arriba campeón subo hijo de madre dale chan no hágale chancito que usted puede a ver subo más las bombonas pucha hijo de pucha bueno ahí les voy bombonas a los que marca esto hijo de madre se metió duro a ver duro es que no quiere ni arrancar de acá no chan a lo que usted nos vino a meter aquí parte no papi yo también hasta aquí llegué yo creo no 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 esto solo lo suben a 4x4 parce está muy inclinado eso esto hubiera sido bueno bajando si si muy inclinado chan yo creo que hasta aquí llegué también pa vamos a ver yo creo que hasta aquí llegué hágale 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 campeón hágale 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 y si no sabe que nos vamos para la toyota rápido y trepamos esto con la toyota si señor si señor la vieja confiable no es que miren ni reversa de lo inclinado que está acá esto ya no me deja ni ir a reversa parce se me está patinando toda la me metí secundita no chan pero no creo no eso no va no dele 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 no se embalamos en la grande le cuento nos embalamos durísimo chan no ya el motor ya el motor empezó a a subir la temperatura a subir la temperatura señor a ver ahí voy trate de trate de meterle segunda pero no parce el carro hace lo que le da la gana ahí va por donde quiere y no yo aquí ya me estoy quedando sin ruedas parce ya tengo esas ruedas lisas no chan no chan eso es imposible subirlo con un camión y con un bus chan no menos no sabe por qué se nos queda el bus por el eje tan largo si la ciudad es muy inclinada se nos queda ahí bailando no el mío ya está bailando acá a ver por fin no quería meterle reversa esto voy a darle la última oportunidad ágale a ver voy a darle la última oportunidad veo que a usted veo que a usted también se le complicó la vida si está duro la verdad está duro bueno si si la gente sabe que nosotros somos meros pilotos porque todas las que hacemos suba 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 vamos 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 no parce ya acá en esta tierra se queda ya empiezas a botar un tierrero ahí no es que es Salomita aquí donde yo estoy chan yo creo que cambiemos a la Toyota y subimos a Saloma yo también creo que va a tocar subir así hágale hágale bueno voy a cambiar la Toyota ya que esto no subió si yo también creo que va a cambiar dónde está vamos a buscar la Toyota y que la vez pasada pero entonces llevemos otra versión si si esta la versión Struck la de carretera la arábica me voy a llevar la arábica hágale chan versión arábica vamos a ver esto tiene tu vida actual esto si va a subir es como un papelito le cuento o eso espero ajá si no twald estuviera enganchado el remolque está enganchado el remolque OK con que está subiendo no se subió pero es que ya hay una parte demasiado complicada pana ABOUT VAMOS 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 Estobro Cuanta falta le hace el Winch Ah no Acá ya voy reventando el motor Aquí ya voy reventando el motor Ya no hay de otra Aquí ya no hay de otra amigos No voy por el pasto patino un poquito más Oiga le cuento que hasta la camioneta Está sufriendo Si 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 Te vuelvo muy inestable Claro que también voy subiendo a toda mecha A ver démosle ahí pongámosle Diferencial para que no patine Eso No Fales aquí ese camion no iba a subir nunca No Tocará traernos un camion monstruo Si si Yo le sigo dando el intento pero No aquí arriba le cuento que está Es perdido Es perdido intentar eso A ver me voy con cámara interna No es perdidísimo Es perdidísimo Debe uno traer mucho impulso Demasiado Bueno papi Déjalo ahí Déjalo ahí No le demos más intento que ya me dijo que el motor se está recalentando Eso papá Le metí freno de mano Me bajo A ver Tran Tran Y me voy hasta aquí abajo Listo chancito me voy con la Toyota Amigos Deja el cruce aquí ya a la derecha El primer cruce allá Arriba Ajá Ok Intento Pallillo Si 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 Tengo que reivindicarnos con otro camion que hay por ahí grandísimo Hay que subir O poner una volqueta o algo Ajá Ok Listo chancito Voy a Voy a Voy a generar la Toyota Yo creo que esta Toyota si sube toteada de la risa Si 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 Ahí va subiendo Incluso yo la subí como a mitad de acelerador Mira mira No papá No Uy Acá más adelante después de esos cruces Habían otras subidas que están pero uff No si es que estaba muy difícil Yo en realidad si creí que al menos el mío iba a subir Yo pensé que iba a llegar al primer punto si pero No es que chan ahí después de coronar la subida donde uno se mete en medio de las piedras Uff super difícil Que le iba a decir Acabo llenando Llegamos a la carretera y ahí era a la izquierda cierto Ya no a la derecha sino a la izquierda Si a la izquierda Subiendo A la izquierda chancito Ok ok Uy 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 Ok ahí vamos Ok amigos al menos para terminar el video de esta manera Van 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 Nos traemos la Toyota que tanto les gustó Ay quisimos el intento ya lo sufrí ahí bastante la verdad Jue madre nunca sufrí tanto con un carro No si si no No intentamos bastante con el camión estuvo entretenido O sea no estuvo aburrido como hay veces que uno Si 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 no estuvo sufrido Que pereza no 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 esta vez estuvo chévere Estuvo bajando Bueno acá era por la izquierda Ah no seguíamos por la derecha cierto Eh si a la derecha y después seguíamos todo derechito el caminito Y ya después ya la izquierda la destapa Aquí voy subiendo relajado con esta caminita como paseo familiar Como subiendo la línea Oiga que en un par de videos más recuerden que tenemos la serie de Colombia activa Pues recorriendo las rutas de Colombia en Tractomula Entonces en un par de videos más también pasaremos por la línea Ahorita lo próximo que se viene es el alto de letras que está Ufff Esa cosa es Es difícil Pero pagas Pagas el 1T800 Si claro claro Bueno ya llegué a las pelitos de arriba Hágale papi Yo ya voy Yo ya voy para allá Yo ya voy para allá Apenas salí de la trochita Apenas yo salí de la trochita Ok ok Aquí estamos Pum Y le damos Cuento que hacer un salto desde aquí está Está brutal Espéreme ahí Chan Espéreme ahí Chan Yo ya voy para arriba papá Yo aquí ya voy subiendo también la línea ¿Cómo es que cambio de cámara? Ah con esta No pero yo creo que Yo creo que estas subidas Chan Estas subidas así súper inclinadas Y si las subo O sea las de alfalto Si eso estaba por decirle Que toca intentar la ruta Pero por las de alfalto O sea Subiendo y dando las curvitas Por las de alfalto Si señor Bueno Chan Acabo de llegar Estoy en las casitas rojas Entonces ¿Cómo fue para hacer el salto? A ver Salimos Pues por el caminito Que salimos la vez pasada Con el Nissan Scanlight Y acá hay un volado De una vez de enfrente Ahí estoy pasando la cuerda esa Aquí hay un volado Listo papi Puede ahí Entonces Espéreme yo llego hasta allá Espéreme yo llego hasta allá Y yo le hago el conteo Ahí jihuela pelona Esto ya tiró Ya me fue ¡Ay jihuela! 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 Y vayan a la cámara de Chan A ver cuál quedó más destruido ¡Bomba! Pues el mío todavía el motor funciona Solo que ahora Solamente sirve el eje de adelante El detrás ya no Solo que ya no hay quien lo maneje Diga Exacto ¡Ay jihuela madre! A ver Vamos a utilizarlo Y lo voy a mandar El motor Cardan F Lo voy a mandar a volar Con el winch Aquí morí ¡Uy Chan! ¡Uy Chan! Un accidente así ¡Qué locura! No pana No me deja ganarlo con el winch Dios nos libre de cosas así ¡Uy Chan! Pana voy por todo el abismo Voy por todo el abismo A ver si yo hago esto Ok Ahí estamos Oiga ¿Qué camioneta la pensaba? Ni el winch me la deja sacar Oiga Chan Diga ¿Qué camioneta tan elegante Con ese motor, no? Tampoco lo he dañado Tampoco Sí Yo también tengo el motor full Se me está sacando la gasolina Pero el motor todavía funcionaba Sí, 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 sí Que he volteado Ok Chan Diga Llegué al puerto Literal llegué al puerto Uy Jue mario bajó muchísimo No, yo sí me quedé en la carretera de arriba Bajó muchísimo No, no, no Parse Caí al mar Caí al mar Vea pues ¡Ay! Chan, ¿qué? ¡Calió el chasis! A ver yo me vuelvo a botar Quedé solo con el chasis, parce Quedé solo con el chasis La carrocería quedó en otro lado Qué cosa de locos, parce A ver Ya me voy a ir a volar por acá también Uy Chan Y lo acelero y el motor se mueve Qué locura es esto, pana, de verdad Y me fui contra un árbol Listo, amigos Yo creo que de esta manera termina todo Parce Yo llegué hasta el puerto Qué brutal Yo llegué hasta el puerto Quedé en la arena esta Cerca al mar O sea, quedé muy cerquita al mar Pues bueno Por allá quedó una llanta, vea Espero les haya gustado el video Sí, señores Amigos En realidad esperamos que les haya gustado el video No olviden darle like Tanto en este canal Como en el canal de Chan Y sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Loca, divertida Entretenida de todo un poco Nos vemos en el próximo Chao, Chan Chao, chao, Panexito Chao, chao, people Y nos vemos en la revancha Con ese camión, país De que subimos Subimos por algún lado Sí, señor La revancha Claro que sí Eso es una revancha Chao, chao Bye, bye Chao